Hola, ¿qué tal? Como cada semana les hago un adelanto de mi columna del hecho al dicho. Ahora la he titulado la Feria del Barrio. ¿Y a qué me refiero? Pues a aquellas ferias que en los barrios populares de las ciudades de México y también en los pueblos, con motivo de las fiestas patronales, se instalan en lugares amplios como puede ser una plaza, el atrio de una iglesia, un terreno baldío. En esos sitios se instalan los juegos mecánicos, hay puestos de comida, puestos de objetos diversos, existe la lotería, existía porque ya ha desaparecido, el juego del palo encebado, y muchas cosas que nos recuerdan un México que ya se ha ido y que probablemente no vuelva más, porque ahora las fifís están en ambientes controlados, muy fuera de las manifestaciones populares. Algunas de las diversiones de las ferias tradicionales se han trasladado a estos ambientes, parques de diversiones o sitios en donde celebran fiestas infantiles, pero estas diversiones populares que son baratas en el barrio o en el pueblo, en estos ambientes controlados son realmente caras. Ustedes pueden jugar al tiro al blanco en un sitio de estos y le cuesta fácilmente ocho veces o diez veces más que en la Feria del Pueblo. Así es que si tiene oportunidad de visitar alguna feria, de las pocas que quedan ya en los barrios de la ciudad de Puebla, lo invito a que lo haga. Habrá cosas que resultarán de su interés, muy probablemente. Y bueno, pues les invito a que lean esta columna y que lean también las colaboraciones de mis compañeros en la Jornada de Oriente en línea. Y hasta la próxima. Y también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.